¡Uy! ¡Escuches la madre! Espérate... ¿Cómo? ¿Pero cómo puedo usar la chaqueta así? Ah, espérate... ¡En domingo vamos a hablar! Déjame sacarte este carro porque estoy hoy... Ya... ¡No! 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 ¡No me van a dar un carito que nueve! ¡Pero necesito la ayuda de este carito va a ser de calumbre! ¿Este hueón? ¿Este hueón sí que le vamos a ver? ¡Para que lo... ¡Uy! ¿Pero cómo me voy a pegar así? Espérate... ¡Ven para acá hermano! ¿Está bien? ¡Está bien más hueón! ¡Me voy de aquí! ¡Uy! ¡Soy! ¡Soy! ¡Qué! ¡Ven para acá! ¡Ven para acá con este man! ¡Ven para acá! ¡No! 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 ¿Cómo me van a dejar así? Pero ¿Cómo me van a hacer eso? ¿Cómo me van a hacer eso? Pero ¿Cómo me van a hacer eso? WTF ¿Cómo estamos hoy hoy? ¿Cómo estamos hoy hoy? ¿Cómo? ¿Cómo me van a hacer eso? ¿Cómo me van a hacer eso? A ver, ven aquí a cojo de tu madre. ¡Ven para acá! ¡Mamabichos! A ver, ¿qué va a pasar aquí? ¡Ven para cojo de tu madre! ¡Cocjo de tu madre! ¡Ven para acá! ¿Soy qué? ¿Pero cómo me pueden pegar así? ¡Ay! ¡Cucha la madre! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!